Saludos, estimados. Y esta denuncia pública va dirigida directamente al profesor Hacer Aníbal Isturiz, quien funge ser el presidente deportivo del estado de Aragua. Recientemente envió un comunicado a la Federación Nacional de Atletismo el 13 de noviembre de 2023 para informarle que para los próximos Juegos Sudamericanos Escolares, que se van a realizar en Chile, por cierto, no se podrán realizar. Según el argumento de este personaje, Hacer Aníbal Isturiz, manifiesta de que no podrán realizarse ese evento de parte de Venezuela y mucho menos del estado de Aragua, porque no cuentan con los recursos económicos para tal fin. Yo le quiero recordar a Hacer Aníbal Isturiz, que es de no ser por la falsa estrategia de un bendito referéndum consultivo. El dinero que se utilizó para la inversión de la campaña, que fueron más de 80 millones de dólares, entre gorras, propaganda, utilización de los recursos del estado, entre otras cosas, pues yo creo que sí hubiesen podido tener la oportunidad de poder viajar y defender el título de los sudamericanos escolares. Esto hay que investigarlo.